...de la primera jornada eliminatoria del consejo, división de los superpesados, más de 91 kilogramos, personal técnico para este comparte, árbitro de Estados Unidos, César Velázquez, hueso número uno, Perú, hueso número dos, Argentina, hueso número tres, Ecuador, hueso número cuatro, Dominicana, hueso número cinco, Panamá. Ok, repetimos, el personal técnico, el último comparte, árbitro de Estados Unidos, César Velázquez, hueso número uno, Perú, hueso número dos, Argentina, hueso número tres, Ecuador, hueso número cuatro, Dominicana, hueso número cinco, Panamá. Hacemos el llamado a la esquina roja, o sea, el juez, Cuba. ¡Vamos! 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 ¡Voy para! ¡Voy para! ¡Voy para! ¡Voy para! ¡Voy para! ¡Voy para! División de los superpesados, más de 91 kilogramos. ¡Voy para! ¡Voy para! ¡Voy para! ¡Voy para! Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. Voy para arriba, vamos, 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 vamos. LA ESCUDA VARRO ¡Voy!!! JIMENE ELasting el llamado a la esquina azul, Christian Sanseto, Colombia! Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video